Hablando de seguridad, contamos con un RIN de 16 pulgadas con freno de disco en las 4 ruedas. Te platicaré acerca de las asistencias. Somos líderes en nivel de seguridad, ya que contamos con 5 estrellas por la empresa Eurocap, que es el nivel más alto de estrellas en seguridad. El ABS es un sistema de freno antibloqueo que nos permite que el auto tenga el control del mismo, sin que el auto se nos bloquee el freno y podamos esquivar algún obstáculo. También tenemos el EBD, que es el sistema de distribución de electrónica de frenado que nos sirve para que también cada frenado en cada llanta sea uniforme y no pierdes el control del auto. También un Brake Assistant, que es para que tú puedas tener un 100% de frenado seguro.